México Nación, México Nación No es para principiantes, solo expertos en acción En la frontera hay dos trailers repletos de marihuana Van a cruzar a la Unión Americana mañana por la mañana En la portada de los periódicos anuncian acción inmediata contra la violencia Al siguiente día ponen fotos de los descuartizados como pago a sus deudas No preguntes la dirección, aquí tienes que saber a dónde vas Si te equivocas puedes terminar muy mal, sin amener tu oración final Sin ver a tu familia un día más México Nación, México Nación Tienes que demostrar respeto para no meterte en aprietos Aquí el negocio es tan limpio como sucio Un padre trabaja lavando coches de 7 de la mañana a 8 de la noche Para sacar adelante a su familia Un político trabaja desangrando a la población Robando millones para comprarse una isla Hermanos organizados en paz Llevando la creencia en Yanamina Como vestimenta estandarte de libertad San Mateo, Atienco, Acteal y Ayotzinapa Heridas de México Que ninguna acción justifica la injusta etapa En la frontera hay dos trailers repletos de marihuana Van a cruzar a la Unión Americana mañana por la mañana En la portada de los periódicos anuncian acción inmediata contra la violencia Al chiquiente día ponen fotos de los descuartizados como pago a sus deudas No preguntes la dirección, aquí tienes que saber a dónde vas Si te equivocas puedes terminar muy mal, sin amén en tu oración final Sin ver a tu familia un día más México Nación, México Nación No es para principiantes, solo expertos en acción México Nación, México Nación No es para principiantes, solo expertos en acción México Nación, México Nación No es para principiantes, solo expertos en acción México Nación, México Nación No es para principiantes, solo expertos en acción Esa raza de bronce, allá afuera Esos guerreros águila, esos guerreros caguar Haciendo de esto un país mejor, echándole todos los huevos